Max, ¿tú tienes hambre? A ver, vamos a la nevera, a ver, mira, a ver. Mira, Max, mira, choca más, un Fufo Joe, choca, choca, homón. Quien diga Fufo Joe, se lo doy. ¿Quieres cenar? Venga, lo vamos a preparar, ¿vale? Voy a prepararle su comida a Fufo Joe, chicos. Mira, tenemos más, tenemos más, mira, más. Están esperando su comida de Fufo Joe, Max y bombón. Yo quiero mucho a mis perritos, de verdad, os lo digo. Y para mí es muy importante su alimentación. Porque pues de salud empieza por eso, por la alimentación. Y tenemos Fufo Joe. La salud empieza por la alimentación. Max, te han llamado el timbre. Ahora os preparo vuestra comida de Fufo Joe. ¿Vale, bombón? Si esto es ahí. Bueno, chicos, ¿qué pasa? Lo podéis esperar. A ver, a ver, a ver, a ver. ¿Qué estáis haciendo más? ¿Puedes cocinar vosotros el Fufo Joe? Chicos, ya está cocinado. Cocinado a fuego lento. Chicos, ¿sabéis? Para conservar los nutrientes. Los de Fufo Joe son la caña. No lo tenéis que cocinar. Que el bombón lo quiere caliente, lo calentamos en el microondas un poquito, ¿vale? Yo lo voy a preparar aquí. Pero podéis bajar, podéis bajar. Venga, vamos al salón, venid. Vamos. Que ahora lo preparo yo, está lindo. Venga. Chicos, ya está la comida. ¿Quién tiene hambre? Venga, aquí. Ahí. ¿Vamos ahí? ¿Tú ahí, Max? Fíjate. Muy bien. No pueden esperar de hoy. No pueden esperar su comida, Fufo Joe. Así que lo vamos a dar aquí. Muy bien. Vamos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!